Un auxiliar de la policía rescató de uno de los ríos más contaminados del país, como es el de Bogotá, a una mujer que cayó a esas aguas, al parecer por accidente en Madrid, Cundinamarca. El hecho quedó grabado en video. La cámara de seguridad graba el momento en que un grupo de auxiliares bachilleres de la policía llega a la orilla del río Bogotá. Observan el cuerpo de una mujer que flota y uno de ellos se lanza a las turbias aguas y la rescata. Cuando de pronto ella movió sus brazos, movió su cabeza, entonces ahí fue cuando decidí lanzarme, sin importar las circunstancias del río Bogotá, a rescatarla porque cualquier persona de todo el mundo tiene derecho a vivir, tiene una oportunidad más. El acto heroico, como fue denominado por el director de la policía, general Rodolfo Palomino, le otorgó un premio. Tiene dentro de sus sueños el hacerse oficial de la Policía Nacional de Colombia. Los recibiremos, queriéndolo Dios primero, como cadete de la Escuela General Santander, becado. La familia de la rescatada también agradeció al joven haber salvado a la mujer que ya se encuentra fuera de peligro.